Bendiciones familia Iglesia, Dios les bendiga, qué privilegio conectarnos a este tiempo de altar familiar, queremos invitarle para que llame a todos los miembros de su familia, para que se congreguen en un tiempo maravilloso, serán unos minutos de edificación, ya previamente tuvimos un tiempo de adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y ahora empieza un momento donde vamos a ser edificados, hoy quiero invitarle para que a través de este espacio usted se permita ser retado, hoy vamos a plantear retos a través de la palabra, me encanta cuando la palabra del Señor nos desafía a ser mejores porque ese es su propósito, la palabra del Señor tiene como objetivo edificar y reaguir en justicia y enseñarnos a ser mejores cada día, pero eso le invito que cierre sus ojos un momento por favor y le diga al Espíritu Santo que hable a lo profundo de su corazón, amado Rey gracias por este espacio, gracias porque sabemos que fuimos llamados a heredar esa bendición preciosa te pedimos que nos enseñe Señor cómo hacerlo, cómo obtenerla, sé que a veces la vida se nos ha tornado en eso, en querer obtener la bendición pero pareciese que fuésemos en la dirección contraria hoy queremos a la luz de tu palabra Señor ser instruidos, ser motivados Señor a conocer un poco más a profundidad acerca de lo que tienes para nosotros, así que abrimos nuestra mente, abrimos nuestros oídos abrimos nuestros corazones para recibir Señor todo lo que proviene de tu mano en el nombre de Jesús, amén y amén la palabra del Señor en la primera carta de Pedro en el capítulo 3 versículo 9 dice no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados para heredar una bendición, la primera tarea que quiero dejarles como familia en esta semana es estudiar precisamente esa primera carta de Pedro, no solamente el capítulo 3 sino todos los capítulos de esta preciosa y corta carta porque en el entre líneas de este libro precioso hay tantos secretos maravillosos para heredar la bendición de parte de Dios pero hoy vamos a hablar de uno específico y es precisamente el que observamos a través del capítulo 3 versículo 9 comienza diciendo no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto más bien bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición como familias muchas veces tenemos la tendencia de responder, de ser reactivos de que si fulano me miró mal entonces yo lo miro mal de que si yo este me gritó yo grito más fuerte y pareciera como si aún en nuestros hogares, aún conociendo a Dios nuestras casas, nuestros hogares, nuestras relaciones familiares ya sea de esposos, ya sea de padres e hijos se ha convertido en un ring de boxeo en un lugar donde queremos demostrar la ley de más fuerte queremos imponernos y creemos que el éxito de una persona o el éxito de alguien está en ganar una pelea sentimos que la gratificación llega a nuestras vidas cuando tenemos la razón cuando gritamos más duro y los demás se callan cuando imponemos nuestra voluntad, cuando golpeamos cuando de pronto ofendemos, hacemos sentir al otro mal a punto de dejarlo sin palabras o herirlo tanto que esa persona rompe en llanto o se queda callada pero bíblicamente la verdadera bendición y vamos a profundizar un poco acerca de esa palabra llamada bendición está escondida en la capacidad que tenemos de bendecir a los demás la palabra bendición viene precisamente de la palabra barak que significa declarar o decretar o soltar o proclamar el destino por el cual fue creado o diseñado algo o alguien así que cuando tú bendices a alguien lo que estás haciendo es hablar destino sobre esa persona es mostrarle a esa persona que no está o a esa circunstancia que no está o que no existe por azar sino que tiene un propósito, tiene una razón de ser y siempre como dice la palabra del Señor de Dios, por Dios y para Dios son todas las cosas por eso cuando nosotros en la vida en lugar de andar discutiendo en lugar de andar peleando en lugar de andar agarrados de las mechas nos ponemos en la tarea de empezar a declarar destino sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa sobre nuestro hijo, sobre nuestra hija las cosas van a empezar a cambiar en casa la verdadera bendición que es precisamente el cumplimiento global de la presencia de Dios del propósito de Dios para nuestras casas se hará realidad o se cumplirá en la medida en que particularmente los miembros de la familia puedan también hacerlo con los demás voy a poner un ejemplo si tú como esposo estás teniendo un problema con tu esposa o tú como esposa estás teniendo un problema con tu esposo en lugar de ensañarte en insultos en lugar de pagar mal por mal en lugar de herir al que te hirió empiezas a orar a Dios y le dices Señor por favor muéstrame el para qué cuál es tu sueño con esta persona y cuando esa persona te ofenda tú te acercas con amor, con cariño y le dices mira yo sé que Dios tiene un plan contigo y conmigo Dios no nos unió por azar no vamos a dejar que el enemigo siembre discordia no vamos a dejar que el enemigo siembre división dime qué puede qué puede resistir precisamente qué argumento puede resistir frente a la paz con la que tú respondes cuando proclamas la verdad de Dios la palabra del Señor es paz también y cuando tú pagas con paz cuando tú respondes en paz frente a la guerra el enemigo no tiene argumentos para continuarla, para prolongarla si tú tienes un problema con tu hijo en lugar de tú empezar a soltar palabras de maldición diciendo que tu hijo está perdido que ya es un caso perdido que te sientes decepcionado decepcionada y en lugar de eso empiezas a declarar destino sobre tus hijos empiezas a decir mi hijo es bendecido mi hijo es una promesa mi hijo Dios habló sobre él recuerdas todo lo que Dios habló de tus hijos desde que estaban en tu vientre reclama las palabras que Dios te ha hablado en intimidad sobre tus hijos y comienzas a prolongar comienzas a declarar comienzas a desatar en la tierra lo que se empieza a desatar en el cielo tú vas a ver cómo tus hijos van a cambiar cómo las cosas en tu casa van a empezar a mejorar yo recuerdo muy bien preguntarle siempre a mi mamá fueron siete hijos y recuerdo siempre preguntarle a mi madre cómo hizo ella para no no asustarse no sé no yo le decía no te imaginabas que de pronto alguno de nosotros iba a descarriar se iba a alejar del camino y ella siempre decía yo lo único que hacía era recordar el destino y lo que Dios me había dicho de cada uno de ustedes en el vientre siempre tuve mi mente repitiendo aun cuando sentía que ustedes se alejaban de Dios aun cuando sentía que de pronto ustedes querían tomar su propio camino yo empezaba a recordar en mi mente y empezaba a declarar sobre cada uno de ustedes lo que Dios ya había dicho eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros esa es la bendición que Dios quiere que nosotros logremos heredar en nuestros hogares y solo se podrá dar en la medida en que dejemos de pagar mal por mal en que dejemos de pagar insulto por insulto y empecemos a declarar y a sembrar la bendición quiero cerrar con una historia interesante y me encanta muchísimo esta historia porque aunque es una historia real recuerdo que siempre la he hablado cuando o siempre la he contado cuando hablo sobre la bendición una vez una familia empezó a experimentar una plaga de ratas una plaga de ratas en su casa y ya no solamente las ratas estaban en los rincones sino que empezaron a entrarse en los clóset estaban encima incluso a veces de las camas y ya no era una ya no eran dos eran diez eran quince y la casa se empezó a llenar de ratas a punto de que cuando ellos estaban comiendo cenando las ratas venían y les mordían los dedos de los pies ya ni siquiera podían estar en paz porque las ratas los perseguían y ellos asistían a la iglesia y este hombre le puso trampas para ratas veneno para ratas intentó cazarlas intentó matarlas pero entre entre más cazaba una aparecían diez más y este hombre estaba enojado y todos los días aunque amaba a Dios aunque conocía a Dios maldecía a las ratas todo el tiempo y se la pasaba maldiciendo maldita plaga maldita plaga y maldita plaga y un día estaba en la iglesia y precisamente estaban hablando de la bendición y estaban hablando de la bendición y hablando de que bendecir es declarar el para qué de Dios el por qué de Dios para cualquier situación en nuestra vida así que un día ese mismo día llegaron de la iglesia a la casa y la esposa le dijo mira hemos hecho de todo hemos puesto trampas hemos hecho todo menos bendecirlas y él la miró asombrado y dijo no entiendo y le dijo sí así que este hombre aún no tan confiado y no tan seguro de lo que iba a hacer se paró en frente de su cama junto con su esposa y empezó a bendecir las ratas empezó a decir mire yo no sé para qué ustedes están en esta casa yo no entiendo por qué ustedes entraron y pareciera que les encantara estar en este lugar pero hoy en lugar de maldecirlas las voy a bendecir las bendigo bendigo a las ratas las bendigo a ustedes y empezó a bendecir las ratas y curiosamente y él lo cuenta en un libro empezó al otro día después de luchar casi por más de un mes y medio con la plaga de ratas en su casa al siguiente día esa noche se acostaron a dormir y al siguiente día no había una sola rata en la casa porque este hombre lo que había hecho era soltar algo que a través de la maldición él mismo estaba atando él mismo estaba obstruyendo que fuera liberado de su casa a veces usted entre más maldiga una actitud de su cónyuge o una actitud de sus hijos más la va a tener encima porque no va a entender el para qué Dios o qué área Dios está formando en usted a veces Dios no va a cambiar su situación hasta que no cambie primero su corazón y si usted no deja que Dios forme primero su corazón entonces esa situación seguirá y se prolongará el tiempo que sea necesario hasta que su corazón sea cambiado yo le pregunto algo hoy qué situaciones usted siente que Dios está prolongando en su vida y que usted sabe que debe mejorar que usted sabe que debe cambiar su vocabulario que usted tiene que dejar de insultar que usted tiene que dejar de responder mal que usted tiene que dejar de dejarse delicar por todo tocar por todo contra sus hijos contra su esposo contra su esposa si usted siente que hay áreas de su comportamiento que deben cambiar este es el momento perfecto para empezar a heredar la bendición ese es el momento perfecto para decir Señor yo sé que tú tienes una bendición grande para mi vida grandísima y sé que tú tienes un plan de bien y no de mal para mí así que te pido con todo mi corazón que todas las bendiciones que tienes para mí se manifiesten toda bendigo aún las circunstancias negativas bendigo aún las personas difíciles bendigo aún a los que me han hecho mal bendigo aún a los que me han insultado bendigo aún a los que me han criticado bendigo a los que me han han hablado mal a mis espaldas los bendigo porque también sé que son parte del propósito para formar mi carácter y sabes que va a pasar que tu vida va a empezar a andar en paz que tu vida va a empezar a experimentar bendición que es bendición el cumplimiento del propósito de Dios real y tangible en tu vida el barack de Dios lo vas a empezar a experimentar en cada paso que des cada paso que des lo darás seguro porque sabes que estás caminando en el propósito de Dios y no hay mayor bendición que saber que estás siendo exitoso en aquello que Dios te mandó a hacer en la vida así que quiero que cierres tus ojos habla con el Señor y si tú sientes que Dios ha hablado a tu vida hoy si tú sientes que debes pedirle perdón a alguien si tú sientes que hoy debes tomarte un poquito más en serio papá y mamá que me estás escuchando el tema de bendecir a tus hijos no importa si tienen 17, 20 hasta 30 hasta 50 años bendícelos allí donde ellos estén bendícelos hijos no importa si tu papá se lo merece o no lo merece bendícelo para que el propósito de Dios se cumpla en ellos pero para que tú también puedas heredar bendición porque a eso fuimos llamados cierra tus ojos amado Dios gracias por este tiempo gracias Señor porque tu palabra es verdad tu palabra es genuina tu palabra Señor nos impulsa Señor tu palabra nos inspira hoy hemos entendido que el propósito Señor que el requisito para heredar la bendición Señor es precisamente no devolver mal por mal ni insulto por insulto perdónanos porque muchas veces nos hemos prestado para el juego de Satanás el juego Señor de el que más gane el que más grite el que más pelee pero el verdadero juego que debemos jugar es el que más te refleje a ti que cada vez Señor en el camino que emprendamos podamos reflejar Señor tu nombre por encima de todas las cosas que podamos ser Señor tu fiel reflejo a donde quiera que vayamos Señor yo te pido que allí donde estás en cada uno de los corazones que están escuchando esta palabra sus espíritus su corazón sea redarguido que ellos empiecen a sentir en sus corazones si he fallado en esto y debo mejorarlo no permitas que culpa no permitas que señalamiento no permita que ningún espíritu contrario a tu espíritu santo venga a robar la semilla que hoy está siendo sembrada sé que muchos de los que están escuchando esta palabra reconocen que han fallado en esta área que han fallado como cónyuges que han fallado como padres pero esta es una buena oportunidad para empezar de nuevo para empezar Señor a heredar bendición no sólo para ellos no sólo para nuestras propias vidas sino para la vida de nuestras familias así que hoy decidimos Señor abrazar la gracia decidimos abrazar Señor el valor maravilloso que tú nos has dado y creemos Señor en la buena obra que tú comenzaste en nosotros que perfeccionarás hasta el fin te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén muy bien iglesia que privilegio maravilloso recuerden que este tiempo de altar no termina recuerden que sigue el tiempo de la bendición así que aprovechen en este momento para pedirle a sus hijos ahí donde están o llámelos si usted no los tiene en casa coja el teléfono y llámelos y le digo hijo quiero bendecirte hijo eres un regalo de Dios si usted no está cerca a su cónyuge llámelo y bendígalo también y si usted de pronto no tiene la oportunidad de llamarlo en este mismo momento ore por ellos ore específicamente por sus vidas declare bendición pídale perdón a Dios si usted sabe que ha fallado en esta área y empiece a heredar la bendición porque a eso fuimos llamados recuerde que este sábado tendremos los jóvenes nuestro Zoom juvenil estaremos enviando el link de conexión para que se conecte a un tiempo precioso hay una palabra de Dios relevante estas semanas han sido increíbles los jóvenes siguen conectándose en este tiempo de Zoom juvenil y sabemos que este sábado va a ser de bendición motivamos a los adultos a los jóvenes a que inviten personas cercanas recuerden que la plataforma Zoom es una oportunidad también para evangelizar y para extender el mensaje de salvación y el domingo un tiempo precioso en la presencia del Señor vamos a tener un tiempo de intimidad con Dios un tiempo de adoración pero también una palabra tremenda vamos cerrando serie un tiempo precioso en la presencia del Señor que nos va a llenar de bendición les envío un abrazo Dios los bendiga y cerramos este tiempo en bendición bendiciones sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla igualmente si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia también puedes escribirnos no olvides diseños de vida es tu casa ¡Gracias!